...el Congreso, pero para hablar de otro tema, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados va a retomar o iniciar la discusión ahora de los proyectos que permitirían a los cotizantes de las aseguradoras de fondos de pensiones, o sea, de las AFP, retirar dinero, pero no bajo un nuevo retiro, sino que bajo otra figura que sería una especie de autopréstamo. Guillermo San Martín está ya y nos va a contar más detalles. Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, se inicia la tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputados de esta iniciativa, que hay que recordar también, hay una lista que está considerada por parte del Ejecutivo en la reforma de pensiones, donde se plantea la posibilidad de acoger un autopréstamo de los fondos de pensiones. Sin embargo, esta iniciativa que también considera, como les decíamos, este proyecto del gobierno, esta reforma, ya había sido presentada con antelación por parte de parlamentarios. Por una parte, algunos señalando que se pueda hacer un autopréstamo de hasta un 15% y estableciendo condiciones para su devolución hasta en un plazo de 60 meses, mientras que también la diputada Pamela Giles habría presentado uno que permitiría el retiro o el autopréstamo del 100% de estos recursos y estableciendo algunas condiciones también que podrían justificar el no pago. Y eso es lo que se va a iniciar en la discusión de la Comisión de Constitución. Se va a fusionar todas estas ideas para avanzar en lo que son los diálogos, pero recién de forma de ir tratando y abordando cuál va a ser la estructura definitiva que podría tomar una iniciativa bajo esta lógica. De todas maneras, desde el Ejecutivo han señalado que van a seguir atentamente qué es lo que está ocurriendo en torno a esta iniciativa, puesto que ellos se abren a la posibilidad de establecer la posibilidad de un autopréstamo, pero acotado de no más de un millón de pesos para casos especiales y no que todos puedan optar a estos recursos, considerando que ellos señalan que el uso de estos recursos es inapropiado. Ya se han visto los efectos en términos de lo que es la reducción de las pensiones y también considerando que el objetivo final que se ha planteado el Ejecutivo es poder aumentar la recaudación para que de esta manera vayan aumentando las pensiones. Pasemos a revisar a continuación cuáles son los alcances que tienen estas iniciativas por parte de uno de los firmantes del proyecto de estas características, como es el diputado Víctor Pino, y también respecto a lo que piensan otros parlamentarios en torno a si esto viene o no a ponerle un punto final a la posibilidad de discutir, ya en abril próximo, una vez que se cumpla un año desde que no se aprobara en general la idea de un nuevo retiro, sobre la posibilidad de que se vuelva a plantear la idea de un sexto retiro ahora acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, en palabras de René Alinco. Un proyecto acotado, en el cual solamente postulan que gasto un millón de pesos, y por otro lado la diputada Giles postula que podemos ocuparlo hasta un 100%. Yo agradezco eso, de que estas ideas, que no se consideraron en su momento ni por el Ministro de Hacienda ni por el Ministerio del Trabajo, hoy día estén viendo la luz, porque son reales soluciones para la gente. Nuestro proyecto plantea que si tú tienes más de 10 millones de pesos puedes sacar hasta 15% de tu ahorro previsional. Si tienes menos de 10 millones y hasta un millón, puedes sacar un millón, que equivale máximo al 10% de 10 millones. Y si tienes menos de un millón, puedes retirar todo lo que tengas en tu cuenta de ahorro, con la salvedad de que debes devolverlo de unos 60 meses. Si te quedas sin trabajo, el cobro se detiene hasta que nuevamente vuelva a trabajar y devolverlo en la cotización. El autopréstamo, y eso va a ser producto de la discusión, por supuesto, de lo que se apruebe, es no devolver esta plata hasta que pase la crisis. No sé cuánto demora, algunos dicen que hasta el 2025, 2026, en fin. Los trabajadores que se adhieran a esto podrán devolver la plata hasta que pase la crisis, eso es una. Y lo otro, de que la devolución, este autopréstamo no va a tener intereses. Bueno, esas condiciones son las que se están planteando para poder avanzar en acotar los alcances de las distintas iniciativas que se han presentado, como le decíamos, en la Cámara de Diputadas y Diputados, para que la Comisión de Constitución pueda ir definiendo los puntos principales y posteriormente someterlo a análisis de la sala. Pero, de todas maneras, hay puntos por resolver, considerando que hay algunas de estas iniciativas que plantean la posibilidad de no devolver los recursos en casos que se puedan justificar. Y en esa lógica es que se ha señalado que no se debe permitir avanzar con esas condiciones, puesto que se trataría de un retiro encubierto. Y eso podría incluso ser declarado inadmisible, considerando lo que ya le señalábamos. Se rechazó la idea de legislar del quinto retiro y, por ende, debe pasar un año más para que se pueda volver a discutir una iniciativa de esas características. Y todo eso es lo que se va a comenzar a acotar en la Comisión de Constitución para ver si hay piso o no para dar respaldo a este retiro, aunque desde ya incluso desde el mismo Ejecutivo han señalado que ellos están disponibles para seguir la discusión y para avanzar en lo que ellos ya plantearon, la posibilidad de un retiro acotado y en casos particulares. Pasemos a revisar también palabras del diputado Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución y también de la Ministra del Trabajo, Janet Jara. Que establece una especie de autopréstamo de las personas con cargo a sus fondos previsionales, pero sin la obligación estricta de devolverlo. Que si uno lo ve bien, autopréstamo con fondos previsionales propios y sin necesidad de devolverlo, pareciera un retiro encubierto. Y es algo que aquí en el Congreso tiene un dictamen específico que impide debatirlo hasta, si no, después del mes de abril del próximo año. Yo no sé cómo vamos a avanzar, es un debate que está abierto. Yo creo que el debate de fondo son las necesidades de las personas frente al problema que tenemos de inflación, frente al problema que vamos a tener de decrecimiento. Y yo llamo al gobierno, a nuestro gobierno, que planifique un paquete de ayudas que sea un verdadero escudo económico para proteger a las familias frente a los problemas de la inflación y los problemas de decrecimiento. Pero lo más relevante de esto es que se busque, si bien se abre dentro del proyecto de reforma de las pensiones, un espacio acotado para poder hacer efectivamente un retiro parcial de fondos con un reintegro posterior, dado que el componente de la capitalización individual forma parte de uno de los tres pilares que van a sostener la pensión una vez aprobada la reforma de pensiones. En ese sentido, entendemos que hay, entre otras, una iniciativa de un autopréstamo por el 100% de los fondos previsionales y vamos a informar también a la comisión quiénes son efectivamente las personas que están aún con fondos después de los retiros y que precisamente no pertenecen a los sectores más necesitados de la población. Bueno, señalar que lo que se ha establecido en este momento donde el foco de atención está en lo que es el reajuste al sector público, con la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego que se despachase de la Comisión de Hacienda, es poder definir hoy lo que significa esta propuesta del Ejecutivo de aumentarlo en un 12%, y en esa lógica es que incluso se ha planteado que está en suspenso que se desarrolle o no la Comisión de Constitución, porque se va a retomar la discusión en sala a eso de las 4 de la tarde para poder ya zanjar lo que significa el reajuste al sector público. Esto podría dilatar las comisiones que se estaban contemplando para esta tarde, pero de todas maneras que este autopréstamo de fondos de pensiones va a ser una manera que va a generar discusión y vamos a estar muy atentos a cómo se va desencadenando principalmente en la Comisión de Constitución y especialmente también en la sala para ver si avanzó o no esta posibilidad de un autopréstamo de fondos de pensiones. Humberto Patricio. Interesantes temas en el Congreso. Este por una parte que, claro, es un tema que corre por otro carril que la discusión que se está dando en torno al acuerdo constitucional y de la cual vamos a estar muy atentos. Guillermo, cualquier nuevo detalle o información nos avisas. Que estés muy bien. Chao, Guillermo. Bueno, y después debiese llegar ahí el nombre también del fiscal nacional. Además, que también están... También tiene que resolverlo ahí el Senado.